Pequeño video sobre el taller de pintura. ¿Qué tal? ¿Cómo le parece la experiencia de pintar? Bien. ¿Bien? ¿Me gusta pintar? Sí. ¿Cómo se llama usted? Soy Alejandro I. ¿Y cómo ha sentido la experiencia? Bien. ¿El taller? ¿Fácil o difícil? Fácil. Bueno, ahí estamos viendo a las otras compañeras ahí. ¿Qué tal? ¿Le ha gustado el taller? Sí. ¿Ha aprendido? Sí. Vaya pues, ahí. Aquí van todos grabados ahí. Sí. Vamos a ver, Osman, ¿qué nos puede decir del taller, Osman? Bueno. ¿Cómo se siente? Se siente bien estar aquí con estos colores pintando. A principio uno no le siente, ¿verdad? Ajá. Pero ya después, como nadie las ha aprendido, ya vamos ya, poco a poco. Es correcto. Vamos a ver, un saludo ahí para las cámaras de Televisentro. Y aquí tenemos a este joven artista ilustre ahí. Miren qué concentración. Nadie lo distrae. ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!